Los seres queridos son las personas más importantes de nuestras vidas, por lo cual debes sorprenderlas de unas fechas más especiales, como son sus cumpleaños, San Valentín, Navidad. Esto te permite generar un precedente para ellos de una persona muy creativa y muy detallista. Buenas noches, soy Lisbeth Mera, alumna de la Universidad de las Fuerzas de Más Este, Extensión Latacunga, del cuarto nivel. Mi emprendimiento se basa en la realización de pasteles con fondant. Fondant es un material realizado de azúcar que permite decorar pastelería de muchos colores. Se puede realizar para San Valentín, Navidad, cumpleaños, con